Capítulo 77 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Gonzalo de Sandoval entró con los doce bergantines a la parte que estaba Guautemus y se prendió. Y todo lo más que sobre ello pasó. Pues como dicho tengo, Cortés vio que el trabuco no aprovechó cosa ninguna. Antes hubo enojo con el soldado que le aconsejó que le hiciese. Y viendo que no quería paces ningunas, Guautemus y sus capitanes mandó a Gonzalo de Sandoval que entrase con bergantines en el sitio de la ciudad a donde estaba retraído Guautemus con toda la flor de sus capitanes y personas más nobles que en México había. Y le mandó que no matase ni hiriese a ningunos indios salvo si no le diesen guerra y aunque se la diesen que solamente se defendiese y no les hiciese otro mal. Y que le derrocase las casas y muchas barbacoas que habían hecho en la laguna. Cortés se subió en el Cú Mayor del Tatelulco para ver cómo Sandoval entraba con los bergantines que le estaban acompañando. Y asimismo estaban con Cortés, Pedro de Alvarado y Francisco Verdugo y Luis Marín y otros soldados. Y como Sandoval entró con gran furia con los bergantines en aquel paraje donde estaban las casas de Guautemus. Y desde que se vio cercado Guautemus tuvo temor no le prendiesen o matasen. Y tenía aparejadas 50 grandes piraguas con buenos remeros para que enviéndose en aprieto salvarse e irse a meter en unos carrizales. Y desde ahí a tierra y esconderse en otros pueblos. Y asimismo tenía mandado a sus capitanes y a la gente de más cuenta que consigo tenía en aquella parte de la ciudad que hiciesen lo mismo. Y como vieron que les entraban entre las casas se embarcan en las 50 canoas y ya tenían metida su hacienda y oro y joyas y toda su familia y mujeres. Y se mete en ellas y tira por la laguna adelante acompañado de muchos capitanes. Y como en aquel instante iban otras muchas canoas llena la laguna de ellas y Sandoval luego tuvo noticia que Guautemus iba huyendo. Mandó a todos los bergantines que dejasen de derrocar casas y barbacoas y siguiesen el alcance de las canoas y mirasen que tuviesen tino a qué parte iba Guautemus. Y que no le ofendiesen y le hiciesen enojo ninguno sino que buenamente le procurase emprender. Y como un García Holguín que era capitán de un bergantín amigo de Sandoval y era muy suelto y gran velero su bergantín y traía buenos remeros le mandó Sandoval que siguiese a la parte que le decían iba con su grande piragua Guautemus huyendo. Y le mandó que si le alcanzase que no le hiciese enojo ninguno más de prenderlo. Y Sandoval siguió por otra parte con otros bergantines que le acompañaban. Y quiso nuestro señor Dios que García Holguín alcanzó a las canoas y piraguas en que iba Guautemus y en el arte y riqueza de él y sus toldos y asientos en que iba le conoció que era Guautemus el gran señor de México. E hizo por señas que aguardasen y no querían aguardar e hizo como que le querían tirar con las escopetas y ballestas. Y Guautemus cuando lo vio hubo miedo y dijo no me tires que yo soy el rey de esta ciudad y me llaman Guautemus. Lo que te ruego es que no llegues a cosas mías de cuantas traigo ni a mi mujer ni parientes sino llévame luego a Malinche. Y como Holguín lo oyó se gozó en gran manera y con mucho acato le abrazó y le metió en el bergantín a él y a su mujer y a treinta principales y les hizo asentar en la popa en unos petates y mantas y les dio de lo que traían para comer. Y a las canoas donde llevaba su hacienda no les tocó en cosa ninguna sino que juntamente las llevó con su bergantín. En aquella sazón Gonzalo de Sandoval había mandado que todos los bergantines se recogiesen y supo que Holguín había preso Guautemus y que lo llevaba a Cortés y desde que aquello oyó da mucha prisa en que remasen los que traían el bergantín en el que iba y alcanzó a Holguín y le demandó al pisionero. Y Holguín no se lo quiso dar porque dijo que él le había preso y no Sandoval y Sandoval le respondió que así es verdad más que él es capitán general de los bergantines y García Holguín iba debajo de su mano y bandera y que por ser su amigo le mandó que siguiese tras Guautemus porque era más ligero su bergantín y le prendiese y que a él como general le había de dar el prisionero. Y Holguín todavía porfiaba que no quería y en aquel instante fue otro bergantín a gran prisa a Cortés a demandarle al Bricias que estaba muy cerca en el Tatelulco mirando desde lo alto del cubo como entraba Sandoval y entonces le dijeron la diferencia que traía con Holguín sobre tomarle el prisionero. Y después que Cortés lo supo luego despachó al capitán Luis Marín y a Francisco Verdugo que llamasen a Sandoval y Holguín. Así como venían a sus bergantines sin más debatir y trajesen a Guautemus y su mujer y familia con mucho acato porque él determinaría cuyo era el prisionero y a quién se había de dar la honra de ello y entre tanto que lo llamaron mandó a parejar un estrado lo mejor que en aquella sazón se pudo haber con petates y mantas y asentaderos y mucha comida de lo que Cortés tenía para sí. Y luego vino Sandoval y Holguín con Guautemus y le llevaron entrambos dos capitanes ante Cortés y de que se vio delante de él le hizo mucho acato y Cortés con alegría le abrazó y le mostró mucho amor a él y a sus capitanes. Y entonces Guautemus dijo a Cortés Señor Malinche ya he hecho lo que soy en defensa de mi ciudad y vasallos y no puedo más y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él y el mismo Guautemus le iba a echar mano de él. Y esto cuando se lo decía lloraba muchas lágrimas y sollozos y también lloraban otros grandes señores que consigo traía. Y Cortés le respondió con doña Marina y Aguilar nuestras lenguas muy amorosamente y le dijo que por haber sido tan valiente y volver por su ciudad le tenían mucho más su persona y que no era digno de culpa ninguna y que antes se le ha detener a bien que a mal y que lo que él quisiera era que cuando iba de vencida antes que más destruyéramos aquella ciudad ni hubiera tantas muertes de sus mexicanos que viniera de paz y de su voluntad. Y pues ya es pasado lo uno y lo otro que no hay remedio ni enmienda en ello y que descanse su corazón y de todos sus capitanes y que él mandará a México y a sus provincias como de antes y Guautemus y sus capitanes dijeron que lo tenían en merced. Y Cortés preguntó por la mujer y por otras grandes señoras mujeres de otros capitanes que le habían dicho que venían con Guautemus y el mismo Guautemus respondió y dijo que había rogado a Gonzalo de Sandoval y a García Holguín que las dejase estar en las canoas donde venían hasta ver lo que Malinche les mandaba. Y luego Cortés envió por ellas y a todo les mandó dar de comer lo mejor que en aquella sazón había en el real y porque era tarde y comenzaba a llover mandó Cortés que luego se fuesen a Coyoacán y llevó consigo a Guautemus y a toda su casa y familia y a muchos principales y asimismo mandó a Pedro de Alvarado y a Gonzalo de Sandoval y a los demás capitanes que cada uno fuese a su estancia irreal y nosotros nos fuésemos a Tacuba y Sandoval a Tepeaquina y Cortés a Coyoacán. Prendióse a Guautemus y sus capitanes en 13 de agosto ahora de vísperas en día de señor San Hipólito año de 1521. Gracias a nuestro señor Jesucristo y a nuestra señora la virgen Santa María su bendita madre. Amén. Llevió y relampagueó y tronó aquella tarde y hasta medianoche mucho más agua que otras veces y después que se hubo preso Guautemus quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes estuviera un hombre encima de un campanario y tañese muchas campanas y en aquel instante que las tañían cesase de tañirlas y esto digo al propósito porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos de noche y de día daban tantos gritos y voces unos capitanes mexicanos apercibiendo los escuadrones y guerreros que habían de batallar en calzadas otros llamando a los de las canoas que habían de guerrear con los bergantines y con nosotros en los puentes otros en hincar en palizadas y abrir y ahondar las aberturas de aguas y puentes y en hacer albarradas y otros en aderezar vara y flecha y las mujeres en hacer piedras rollizas para tirar con las ondas pues desde los adoratorios y torres de ídolos los malditos atambores y cometas y avales dolorosos nunca paraban de sonar y de esta manera de noche y de día teníamos el mayor ruido que no nos oíamos los unos a los otros y después de preso guautemus cesaron las voces y todo el ruido y por esta causa he dicho como si de antes estuviéramos en campanario dejemos esto y digamos como guautemus era de muy gentil disposición y así de cuerpo como de facciones y la cara algo larga alegre y los ojos más parecían que cuando miraba que era con gravedad que halagüeños y no había falta en ellos y era de edad de 26 años y la color tiraba su matiz algo más blanco que a la color de indios morenos y decían que era sobrino de montezuma hijo de una su hermana y era casado con una hija del mismo montezuma su tío muy hermosa mujer y moza y antes que más pasemos adelante digamos en qué paró el pleito de sandoval y de garda holguín sobre la prisión de guautemus y es que cortés les contó un cuento y dijo que los romanos tuvieron otra contienda ni más ni menos que ésta entre mario cornelio y sila y fue cuando sila trajo preso a yugurta que estaba con su suegro el rey bocos y cuando entraban en roma triunfando de los hechos y hazañas que hacían pareció ser sila metían su triunfo a yugurta con una cadena de hierro al pescuezo y mario dijo que no le había de meter sino él y ya que le metiese que había de declarar que el mario le dio aquella facultad y le envió por él para que en su nombre le trajese preso y se lo dio el rey bocos en nombre de mario pues mario era capitán general y que debajo de su mano y bandera militaba y sila como era de los patricios de roma tenía mucho favor y mario como era de una villa cercana a roma que se decía arpino y advenedizo puesto que había sido siete veces cónsul no tuvo el favor que sila y sobre ello hubo las guerras civiles entre mario y sila y nunca se determinó a quién había dar la honra de la prisión de yugurta volvamos a nuestro hilo y propósito y es que cortés dijo que la haría relación de ella su majestad y a quien fuese servido hacer merced de dárselo por armas que de castilla traerían sobre ello la determinación y desde a dos años viene mandado por su majestad que cortés tuviese por armas en sus reposteros siete reyes que fueron montezuma gran señor de méxico cacamatzin señor de tezcuco y los señores de istapalapa y de coyacán itacuba y otro gran señor que era sobrino de montezuma a quien decían que le venía el cacicazgo y señoría de méxico que era señor de matazzingo y de otras provincias y este guatemuz sobre el que fue el pleito dejemos esto y digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas a donde se había retreído guatemuz digo que juro amén que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos que yo no sé de qué manera lo escriba pues en las calles y en los mismos patios de tatelulco no había otra cosa y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos yo he leído la destrucción de jerusalén más si fuese más mortandad que ésta no lo sé cierto porque faltaron en esta ciudad tantas gentes guerreros que todas las provincias y pueblos sujetos a méxico que allí se habían acogido todos los más murieron como ya he dicho así el suelo y laguna y barbacoas todo estaba lleno de cuerpos muertos y hería tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir y a esta causa luego como se prendió guatemuz cada uno de nuestros capitanes se fueron a nuestros reales como ya dicho tengo y a un cortés estuvo malo del hedor que le entró las narices y dolor de cabeza en aquellos días que estuvo en el tatelulco dejemos de esto y pasemos adelante y digamos como los soldados que andaban en los bergantines fueron los mejor librados y hubiera un buen despojo a causa que podían ir a las casas que estaban en ciertos barrios de la laguna que sentían habría ropa oro u otras riquezas y también lo iban a buscar en los carrizales a donde lo llevaban a esconder los mexicanos cuando les ganábamos algún barrio y casas y también porque eso color que iban a dar caza a las canoas que metían bastimento y agua si topaban algunas en que iban algunos principales huyendo a tierra firme para irse entre los pueblos otomíes que estaban comarcanos les despojaban de lo que llevaban quiero decir que nosotros los soldados que militamos en las calzadas y por tierra no podíamos haber provecho ninguno sino muchos flechazos y lanzadas y cuchilladas y vara y piedra a causa que cuando íbamos ganando algunas casas y los moradores de ellas habían sacado toda cuanto hacienda tenían y no podíamos ir por agua sin que primero cegásemos las aberturas y puentes y a esta causa he dicho en el capítulo que de ello habla que cuando cortés buscaba los marineros que habían de andar en los bergantines que fueron los mejor librados que no los que batallamos por tierra y así pareció claro porque los capitanes mexicanos y on guautemus dijeron a cortés cuando les demandaba el tesoro de montezuma que los que andaban los bergantines habían robado mucha parte de ello dejemos de hablar más en esto hasta más adelante y digamos que como había tanta dentina en aquella ciudad guautemus rogó a cortés que diese licencia para que todo el poder de méxico que estaban en la ciudad se saliesen fuera por los pueblos comarcanos y luego les mandó que así lo hiciesen digo que en tres días con sus noches en todas tres calzadas llenas de hombres y mujeres y criaturas no dejaron de salir y tan flacos y amarillos y sucios y hediondos que era lástima de verlos y como lo hubieran desembarazado envió cortés a ver la ciudad y veíamos las casas llenas de muertos y aún algunos pobres mexicanos entre ellos que no podían salir y lo que purgaban de sus cuerpos era una sociedad como hecha en los puercos muy flacos que no come sino hierba y hallóse toda la ciudad como arada y sacada las raíces de las hierbas buenas que habían comido cocidas hasta las cortezas de algunos árboles de manera que agua dulce no les hallamos ninguna sino salada también quiero decir que no comían las carnes de sus mexicanos si no eran de las nuestras y de las caltecas que apañaban y no se ha hallado generación en muchos tiempos que tanto sufriese la hambre y sed y continuas guerras como estas pasemos adelante que mandó cortés que todos los bergantines se juntasen en unas atarazanas que después se hicieron volvamos a nuestras pláticas que después que se ganó esta grande y populosa ciudad y tan nombrada en el universo después de haber dado muchas gracias a dios nuestro señor y a su bendita madre nuestra señora y haber ofrecido ciertas mandas a dios nuestro señor cortés mandó hacer un banquete en colloacán por alegrías de haberla ganado y vino para ello ya tenía de un navío que había venido de castilla al puerto de la villa rica y tenía puercos que le trajeron de cuba y para hacer la fiesta mandó convidar a todos los capitanes y soldados que le parecía tener cuenta con ellos de todos ter reales y cuando fuimos al banquete no había asientos ni mesas puestas para la tercia parte de los soldados y capitanes que fuimos y hubo mucho desconcierto y valiera más que no se hiciera aquel banquete por muchas cosas no muy buenas que en él acaecieron y también porque esta planta de noé hizo algunos hacer de satinos y hombres hubo en el que anduvieron sobre las mesas después de haber comido que no acertaban a salir al patio otros decían que habían de comprar caballos con sillas de oro y ballesteros también hubo que decían que todas las aetas y jugaderas que tuviesen en su aljaba que las habían de hacer de oro de las partes que les habían de dar y otros iban por las gradas abajo rodando pues ya que habían alzado las mesas salieron a danzar las damas que había con los galanes cargados con sus armas de algodón que me parece era cosa que si se mira en ellos cosa de reír y fueron las damas que aquí nombraré que no hubo otras en todo el real ni la nueva españa primeramente la vieja maría de estrada que después se casó con pedro sánchez farfán y francisca dordaz que casó con un hidalgo que se decía juan gonzález de león la bermuda que se casó con olmos de portillo el de méxico otra señora mujer del capitán portillo que murió en los bergantines y ésta por estar viuda no la sacaron a la fiesta y una fulana gómez mujer que fue de benito bergel y otra señora que se decía la bermuda y otra señora hermosa que casó con un hernán marín que ya no se me acuerdo el nombre de pila que se vino a vivir a oaxaca y otra vieja que se decía isabel rodríguez mujer que en aquella razón era de un fulano de guadalupe y otra mujer algo anciana que se decía maría hernández mujer que fue de juan de cáceres el rico de otras ya no me acuerdo que las hubiese la nueva españa dejemos del banquete y bailes y danzas que para otro día que habían alzado las mesas hubo sortija y en sí mismo valiera más que no lo hubiera sino que en todo se empleara en cosas santas y buenas pues ya que habían alzado las mesas hubo mucho regocijo y se dieron gracias a dios por los muchos bienes y mercedes que siempre nos hacía y a la contina ha hecho dejemos de hablar en esto y quiero decir otras cosas que pasaron que se me olvidaban y aunque no vengan ahora dichas sino algo atrás y es que nuestros amigos chichi mecatecle y los dos mancebos psicotengas hijos de don lorenzo de vargas que se suele llamar psicotenga el viejo y ciego guerrearon muy valientemente contra el gran poder de méxico y nos ayudaron muy bien y asimismo un hermano de don fernando señor de tezcuco muchas veces por mí nombrado que se decía este suchel que después se llamó don carlos este hizo cosas de muy valiente y esforzado varón y otro indio capitán que no se me acuerda el nombre natural de un pueblo de la laguna hacia maravillas y otros muchos capitanes de pueblos de los que nos ayudaban todos guerreaban muy poderosamente y cortés les habló y les dio muchas gracias y lo ores porque nos habían ayudado y con muchos prometimientos que les haría señores y les daría el tiempo adelante tierras los despidió y como estaban ricos y cargados de oro que hubieron y despojos se fueron a sus tierras y aún llevaron hasta carne de cecina de los mexicanos que repartieron entre sus parientes y amigos y como cosas de sus enemigos la comieron por fiestas y ahora que estoy fuera de los combates y recias batallas que con los mexicanos teníamos de día y de noche por lo cual doy muchas gracias a dios que de ellas me libró quiero contar una cosa que me aconteció después que vi sacrificar y abrir por los pechos los 62 soldados que llevaron vivos de los de cortés y ofrecerle los corazones a los ídolos y esto que ahora diré parecerá algunas personas que es por falta de no tener muy gran ánimo para guerrear y por otra parte si bien se considera es por el demasiado atrevimiento y gran ánimo que en aquellos días había de poner mi persona en lo más recio de las batallas porque en aquella sazón presumía de buen soldado y estaba tenido en aquella reputación cosa era que había de hacer como lo que los más osados soldados eran obligados a hacer y como cada día había llevar a sacrificar a mis compañeros y había visto cómo les aserraban por los pechos y sacarle los corazones bulliendo y cortarles pies y brazos y se los comieron a los 62 que he dicho y de antes habían muerto 850 de los nuestros compañeros temía yo que un día que otro me habían de hacer lo mismo porque ya me habían nacido dos veces para llevarme a sacrificar y quiso dios que me escapé de su poder y acordándose de aquellas feísimas muertes y como dice el refrán que cantarillo que muchas veces va a la fuente etcétera y a este efecto siempre desde entonces temí la muerte más que nunca y esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se me ponía una como grima y tristeza en el corazón y orinaba una vez o dos y encomendándome a dios y a su bendita madre y entrar en las batallas todo era uno y luego se me quitaba aquel pavor y también quiero decir qué cosa tan nueva les perecerá ahora tener yo aquel temor no acostumbrado habiéndome hallado muchas batallas y reencuentros muy peligrosos de la guerra y debía de estar curtido el corazón y esfuerzo y ánimo mi persona ahora a la postre más arraigado que nunca porque si bien lo sé contar y traer a la memoria desde que vine a descubrir con francisco hernández de córdoba y con grijalva y volví con cortés me hallé en lo de la punta de cotoche y en lo de lázaro que en otro nombre se dice campeche y en potonchan y en la florida según más largamente lo tengo escrito cuando vine a descubrir con francisco hernández de córdoba dejemos esto volvamos a hablar en lo de grijalva y en la misma de potonchan y ahora con cortés en lo de tabasco y en la de cingapacinga y en todas las batallas y reencuentros de tralascala y en lo de cholula y cuando desbaratamos a narváez me señalaron y me hallé cuando los fuimos a tomar la artillería que eran 18 tiros que tenían cebados con sus piedras y pelotas los cuales le tomamos y este trance fue de mucho peligro y me hallé en el desbarate primero cuando los mexicanos nos echaron de méxico cuando mataron en obra de ocho días sobre 850 de nuestros soldados y me hallé en las entradas de tepeaca y cachula y sus rededores y en otros encuentros que tuvimos con los mexicanos cuando estábamos en tezcuco sobrecoger las milpas de maíz y me hallé en lo de xtapalapa cuando nos quisieron a negar y me hallé cuando subimos en los peñoles que ahora les llaman las fuerzas o fortalezas que ganó cortés y en lo de xochimilco cuatro batallas otros muchos reencuentros y entré con pedro de alvarado de los primeros a poner cerca a méxico y les quebramos el agua de chapultepec y en la primera entrada que entramos en las calzadas con el mismo alvarado y después cuando nos desbarataron por la misma parte y nos llevaron ocho soldados y a mí me llevaban ha sido a sacrificar y en todas las más batallas por mí ya memoradas que cada día teníamos hasta que vi como dicho tengo las crueles muertes que dieron delante de mis ojos a nuestros compañeros ya he dicho que ahora que por mí habían pasado todas estas batallas y peligros de muerte que no la había de temer tanto como lo temía ahora a la postre digan aquí los caballeros que de esto de lo militar se les entiende y se han hallado en trances peligrosos de muerte a qué fin echarán mi temor si esa flaqueza de ánimo o a mucho esfuerzo porque como he dicho sentía mi pensamiento que había de poner mi persona batallando en parte tan peligrosa que por fuerza había de temer entonces la muerte más que otras veces y por esta causa temblaba el corazón porque temía la muerte y todas estas batallas que aquí he dicho donde me ha hallado verán en mi relación en qué tiempo y cómo y cuándo y dónde y de qué manera otras muchas entradas y reencuentros tuve desde allí adelante que aquí no declaró hasta su tiempo lo cual verán adelante en esta relación y también digo que siempre no estaba muy sano porque muchas veces estaba mal herido y a este efecto no podía ir a todas las entradas pues aún no son nada los trabajos ni riesgos de muerte de que mi persona es recontado que después que ganamos esta grande y fuerte ciudad de méxico pasé otros muchos reencuentros de guerra con capitanes con quien salí de méxico como adelante verán y dejémoslo ya y diré y declararé porque he dicho en todas estas guerras mexicanas cuando nos mataron a nuestros compañeros llevaron los y no digo mataron los y la causa es esta porque los guerreros que con nosotros peleaban aunque pudieran matar a los que llevaban vivos de nuestros soldados no los mataban luego sino dábanles heridas peligrosas porque no se defendiesen y vivos lo llevaban a sacrificar a sus ídolos y aún primero les hacían bailar delante de huichilobos que era su ídolo de la guerra y esta es la causa porque he dicho llevaron los y dejemos de esta materia y digamos lo que cortés hizo después de ganado méxico fin del capítulo 77 y y y y y y y y Gracias por ver el video